Yo he corrido al mundo entero Para el mundo entero por los distintos caminos Buscando por los tenderos, por los tenderos un amor que yo he perdido Por ese amor que se fue, si que se fue mi corazón ha sufrido Me queda un dolor tan grande, un dolor tan grande que a veces pierdo el sentido Y así viviré esperando, hoy esperando en la voluntad del destino Y hasta no calma esta pena, hoy esta pena no habrá ilusión en mi vida Yo no puedo imaginarme, imaginarme porque es que nunca me olvido De esa mujer que yo quiero, si que yo quiero con tanto amor y cariño Yo no puedo imaginarme, imaginarme porque es que nunca me olvido De esa mujer que yo quiero, si que yo quiero con tanto amor y cariño Tengo el alma destrozada y destrozada y mi corazón herido Hoy me mata el sentimiento, el sentimiento en ver que no me ha querido Tal vez fue por mi pobreza, por mi pobreza que me dejó en el abismo O quizás por otro amor, por otro amor no quito seguir conmigo ¡Gracias!